Novedades IOMA Tus noticias prestacionales en pocos minutos IOMA en Tandil El presidente de IOMA, Homero Giles, visitó la localidad de Tandil donde firmó un acta de acuerdo con el intendente Miguel Ángel Lunghi para actualizar el monto que la obra social abona en concepto de cirugías, consultas y prácticas médicas y atención por guardia brindadas por el Hospital Municipal a las personas afiliadas Durante la jornada, el presidente de IOMA también se reunió con afiliadas y afiliados de Tandil para escuchar las problemáticas sobre atención y cobertura que brinda la obra social Además, se presentó la nueva cartilla médica de atención en la localidad donde las personas afiliadas pueden consultar las direcciones, contactos, especialidades y coberturas de la obra social Ingresa a la página oficial www.gioma.gba.gov.ar y descarga de manera rápida y sencilla la cartilla médica Tenemos un Estado presente y un gobernador que piensa en nuestros vecinos y vecinas Así lo expresó el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, al participar de la campaña de vacunación en la casa de la provincia de la localidad balnearia Allí, el Ministerio de Salud, la Dirección de Casas Provinciales y el IOMA a través del programa IOMA a tu lado realizaron una aposta promo preventiva de vacunación toma de presión arterial y medición de glucosa destinada a las personas afiliadas de la localidad Todo esto es porque tenemos un Estado presente un gobernador que piensa en nuestros vecinos en este caso Gesellinas y Gesellina Es más, el próximo miércoles estaremos inaugurando un nuevo centro de salud en Villa Gesell que junto con la Casa de la Provincia y los demás centros de salud forman una red para la prevención y para que aquellos vecinos puedan asistir Escuchábamos a Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell Donde estés, IOMA En nuestras redes sociales te ofrecemos ayuda con tus consultas, información actualizada sobre coberturas y servicios noticias y novedades de la obra social Seguinos en Facebook, Instagram, X y en nuestro canal de YouTube IOMA, cerca tuyo No te quedes sin la información de tu obra social Seguinos en nuestra página web, redes sociales y plataformas digitales Novedades IOMA Tus noticias prestacionales en pocos minutos